tenemos a la NS200 full inyección con ABS la motocicleta de la Pulsar más equipada y por este lado tenemos a la NS200 carburada unas muy bonitas motocicletas de la Bayash por el lado la 160 NS enfriada por aceite en un muy bonito color azul, blanco y negro estas son las motocicletas semiautomáticas y tipos de trabajo las semideportivas 250, la Falcon la Razer 200 y la Ciclón 200 otra motocicleta de trabajo la Blatt 125 y otra semiautomática de la marca Veloci 125 les recuerdo que la tienda Coppelmotos ya cuenta con taller y con centro autorizado de servicio